Nos vamos ahora al Parlamento Nacional, porque allí con información está Emiliano Wigman. Bienvenido, Emi. Buenas noches. Buenas noches, Robo. Para ti, buenas noches para todos los televidentes. Sí, un Parlamento que continúa trabajando con la Comisión de Presupuestos Integrada con Hacienda, que en esta jornada, por rendición de cuentas, está recibiendo al Ministerio del Interior, donde ya llevan casi 10 horas de comparecencia. Esta delegación, encabezada por el Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, llegó cerca de las 10 de la mañana y, bueno, aún todavía continúan. El Ministro se tuvo que retirar por razones de agenda, pero, por ejemplo, el subsecretario de la cartera y otras autoridades del Ministerio Público continúan con los distintos legisladores de la Cámara de Diputados que integran esta comisión, bueno, hablando sobre el presupuesto para esta cartera. En este sentido, hoy más temprano, antes de retirarse de aquí del Parlamento, el Ministro Luis Alberto Heber, dijo que la cartera ha sido una de las que más ha cumplido con el presupuesto y en esto destacó, por ejemplo, que el año pasado se hizo un refuerzo presupuestal histórico, si se compara con los refuerzos presupuestales solicitados años anteriores. Pero hay dos artículos que el Ministro Luis Alberto Heber entiende que se tienen que cumplir y que cree que son principales según el documento o la redacción que ellos han mandado. Uno, está referido a los decomisos a los narcotraficantes o a quienes son imputados o procesados por lavados de activos. Él entiende que se debe ampliar ese decomiso que no solo abarque, por ejemplo, a las pertenencias que se puedan retener durante un allanamiento, sino que tiene que incluirse también a los bienes patrimoniales. Porque dice, si un narcotraficante es condenado, bueno, tiene ya su negocio donde se lava dinero, por ejemplo, y continúa trabajando. Entonces es muy importante que podamos acceder a poder retener esos bienes patrimoniales. Pero también hay otro punto importante que el Ministro vino a plantear en esta jornada ante la Comisión de Presupuestos Integrada con Hacienda, que es el aumento mínimo para las penas de homicidios intencionales. Recordemos, actualmente si alguien comete una pena de homicidio, bueno, tiene a unos dos años de pena como mínimo. El Ministro había planteado que se aumentara a seis años. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, allí hubo críticas desde la Fiscalía, como así también desde el sistema de abogados, ya que recordemos que el proceso abreviado, el proceso penal abreviado que permite una reducción de hasta tres partes de una pena, incluye hasta penas de cuatro años o mínimo de cuatro años. Si se pasaba seis, eso ya no se podía aplicar. Y explicaban que en los homicidios muchas veces las personas no quieren testificar y si no hay pruebas, lamentablemente hay que ir a un juicio oral y eso, bueno, dilata obviamente el proceso judicial. Es por esto que el Ministro explicó que están de acuerdo pasar en vez de seis, dejarlo en cuatro años, porque entiende de todas maneras se van a aumentar dos años más la pena mínima para el delito de homicidio intencional. Tanto nos preocupa los homicidios, se ha dicho que la suba, fíjense que es un homicidio intencional, que una persona mata a otra con intención de matarla, tiene como mínima dos años, dos años. Bueno, nosotros creemos que notoriamente es insuficiente y propusimos seis. Con los seis parecería que estamos llevando a una situación de que no se da el acuerdo abreviado. Bueno, nosotros no es nuestra intención eliminar la posibilidad del acuerdo abreviado. Entonces, por lo tanto, estamos dispuestos a bajarlo a cuatro, pero no a dos, que nos parece realmente increíble que en nuestra legislación, en nuestro código, una persona mate a otra con intención de matarla y tiene como piso dos años. A esto se responde que el promedio es de siete años, sí, el promedio es de siete años, pero hay casos de dos. Y yo quiero ver a la familia que perdió esa vida, ¿qué le decimos cuando alguien le tomó la vida a otra y tiene solamente dos años de pena como para redimirse de la pena? Bien, ahí tenían el planteo entonces del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que realizó ante la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda sobre el aumento por quienes cometen el delito de homicidio. ¿Qué dicen desde la oposición? Bueno, hoy dialogamos con el diputado Sebastián Valdomir, que respecto a esta situación entiende que aún se tienen que llegar a un consenso en los criterios que quiere hacer el ministro Heber. Por ejemplo, está sobre la mesa la posibilidad de que este artículo en particular quede por fuera de la rendición de cuentas, que pase a estudio de una comisión, pero el ministro pide que todos los legisladores, tanto del gobierno de coalición, pero también desde la oposición, puedan acompañar para mejorar, bueno, obviamente el nivel de homicidios que vive nuestro país al aumentar las penas. Pero respecto a lo presupuestal, bueno, Valdomir dijo que es verdad que ha tenido un refuerzo presupuestal en el Ministerio del Interior, pero a su entender, lamentablemente, no se han logrado los objetivos planteados, principalmente en materia de homicidios. El Ministerio del Interior, como bien dijo el ministro Heber, ha tenido un apoyo presupuestal importante por parte de la Ministra de Economía en los últimos dos años. Ha tenido también el respaldo en los cambios que ha pedido en materia de cambio de normativa, todo lo que tiene que ver con el aumento de penas en la Ley de Urgente Consideración, algunos otros cambios de normativa que han venido en los últimos años y en esta propia rendición de cuentas. Entonces, lo que a nosotros más nos llama la atención es que con toda esa serie de recursos que el Ministerio del Interior tiene y cuenta, no se haya podido asegurar aún todavía unos resultados, por ejemplo, en materia de homicidios, por ejemplo, en materia de combate al lavado de activos, en materia de otro tipo de actividades criminales, donde el propio ministro reconoce que aún los resultados están lejos de ser los que el gobierno desea. A nosotros nos parece que ya faltando un año y medio para terminar este periodo de gobierno, el esfuerzo que ha hecho la sociedad uruguaya y el Estado en darle presupuesto y en darle cambios que el Ministerio ha solicitado, todavía no están a la altura de los resultados que se están obteniendo en materia de seguridad pública. Bien, Rosario Humberto, dejemos atrás el tema referido netamente a la rendición de cuentas, porque aprovechamos obviamente la presencia del Ministro Luis Alberto Geber para dialogar sobre otros temas. Como ya lo hemos informado a través de BTV Noticias, tanto el Ministro Luis Alberto Geber como el Subsecretario de la Cartera, Guillermo Maciel, el Ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, y la ex Subsecretaria Carolina H. van a tener que concurrir en los próximos días ante la Fiscalía por la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet, este narcotraficante uruguayo que se ha dado a la fuga. Bueno, en este sentido, el fiscal actuante, estamos hablando de Alejandro Machado, quiere conocer si hay responsabilidades del Poder Ejecutivo en la entrega de este pasaporte. Según dijo Geber, van a ir con la verdad, explicó el Secretario de Estado, de todas maneras reconoció que no conoce o no entiende por qué fueron citados a declarar. Voy, lo que yo dije, lo que dijimos con el señor Subsecretario en el Parlamento es exactamente la verdad, entonces vamos a ir a contarle, hasta con la versión taquigráfica de lo que dijimos en el Parlamento, nosotros no dijimos en otro lado otra cosa que no sea la verdad, y por lo tanto vamos a ir con la verdad, hablar con el fiscal y creemos que en realidad no entendemos mucho por qué la situación, pero con mucho gusto vamos a ir democráticamente y republicanamente a darle las explicaciones al fiscal del caso. Y para ir finalizando, vamos a meternos netamente en materia de seguridad. Como ya hemos adelantado, en el barrio Cruz de Carrasco se han registrado, y lo han leído en distintos medios de comunicación, cuatro homicidios en un mismo día, más precisamente en la jornada de este martes, se registraron dos doble homicidios, es decir, dos personas asesinadas, pocas horas después, otras dos personas asesinadas en ese punto de la capital del país. Según el ministro Heber, allí hay una guerra, así lo dijo él, y dijo que esto se debe a una disputa territorial entre bandas relacionadas al narcotráfico. También dijo que van a llenar el área de policías. Obviamente, pero es una disputa territorial de drogas, ¿no? Y estamos haciendo la investigación. Tenemos que ver si tiene relación con un doble homicidio que hubo días antes y esta supuesta reacción de otros dos homicidios. Pero hay una guerra en la zona y por lo tanto tenemos que llenar de policías como para darle tranquilidad a la gente de trabajo, a la gente de bien, que no tiene que vivir esta situación de zozobra y de miedo que produce la guerra en ese territorio, en Cruz de Carrasco. Vamos a estar presentes, estamos presentes y estamos muy atentos a esta situación. ¿Hay preocupación, Nieto, que esto pueda ser un corrimiento del delito y particularmente de este tipo de enfrentamientos como hace un tiempo ocurrió en la zona de Peñarol? No. ¿Y si de acuerdo en la Cruz de Carrasco? No lo vemos como un corrimiento, lo vemos por una disputa territorial ahí de dos bandas, ¿no? Identificadas. Ahí tenían entonces la palabra del Ministro del Interior, Luis Alberto Jeber. Como les dije anteriormente, Rosario Humberto, a esta hora continúa compareciendo la delegación del Ministerio del Interior ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Están abordando para poder ingresar desde el INUMED. En la próxima jornada, por ejemplo, van a estar asistiendo en horas de la mañana las autoridades del INISA y en horas de la tarde van a estar compareciendo una delegación de ACE encabezada por su presidente Cipriani para poder abordar lo que les refiere en esta rendición de cuentas enviada por el Poder Ejecutivo. ¡Gracias!